Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Fiel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí Ni por ti idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura Hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a darle Rombiando y bebiendo a la vez Tú tranquila Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo, yo, yo Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando Hacia ti Y te digo Suave el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso Mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Sí Como tú te llamas Yo no sé Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé No sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer N-I-C-K N-I-C-K N-I-K-N-I-K-Y-A Saga White Black La Industria Inc N-I-C-K ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!